Los Yankees reforzaron su picheo para la recta final del calendario y la post-temporada al adquirir este lunes al abridor dominicano Frankie Montaz y el relevista Loutry Vino en un canje con los atléticos de Oakland por cuatro prospectos. Montaz es un derecho de 29 años, tiene foja de 4 y 9 con 3.19 de efectividad, en un total de 19 aperturas. Fue el segundo abridor de renombre que fue cambiado antes de la fecha límite de cambios después de que Cincinnati envió al también dominicano Luis Castillo a Seattle. Montaz tiene un salario de poco más de 5 millones de dólares para este año, es elegible del arbitraje al finalizar la temporada y podrá convertirse en agente libre al concluir la campaña del 2023. Su recta promedia las 96 millas por hora. El primer abridor de renombre y podrá convertirse en agente libre al concluir en allá salarios a試요. Aprende la energía del gasto